Buenos días. Empecemos, ¿te parece, con el signo de Aries? ¿Cómo le va a ir hoy arrancando un nuevo mes? Muy buenos días a todos mis amigos de Bolivia. Empezaremos con el hermoso signo de Aries en esta semana. Elemento de fuego, su número de la suerte es el 1 y el 2. El color favorito es el azul. El día especial es el domingo y es regido por el planeta Júpiter. ¿Qué nos espera esta semana para mi hermoso Aries? Gracias. Las actitudes que usted tenga que tomar sean positivas, mi querido Aries, porque usted viene con una semana llena de sorpresas en el aspecto laboral, económico, financiero y profesional. Así que aproveche, mi Aries, que esta semana está con la suerte por delante. Y en el aspecto sentimental habrán novedades grandes que van a venir en la cual usted tendrá esa suerte y esa armonía en su vida y en su corazón para poder tomar decisiones importantes en su vida sentimental. Y en la salud cuidarse mucho es muy importante. Seguimos conociendo más acerca de los signos. Es el turno de Tauro. ¿Cómo le va a ir hoy lunes? Elemento de tierra, Tauro. El número de la suerte es el 3 y el 4. El color favorito es el celeste y el día especial es el día sábado, regido por el planeta de Saturno. Mi querido Tauro, olvídese de los comentarios, de los chismes, de las cosas que van a perturbar las decisiones que usted ha planificado esta semana. Usted sea rígido, siga su instinto tanto profesional y económico y verá que todo va a salir positivamente. Y en el aspecto de los sentimientos, acercarse a la pareja, a la familia, convivir con nuestra pareja es muy importante para que la armonía llegue a su vida sentimental. Y en la salud también tener mucho cuidado es importante. Es el turno de signo de Géminis. ¿Y cómo le va a ir en este nuevo mes? Elemento de aire, mi querido Géminis, el número de la suerte, el 5 y el 6. El color que le favorece esta semana para Géminis es el color azul marino. Y el día especial es el día viernes, regido por el planeta de Mercurio. Mi querido Géminis, habrán proyectos grandes que se van a presentar en la cual usted ya estaba planificando. Entonces, pues, hágalo, mi querido Géminis, porque hay sorpresas grandes en el aspecto laboral y económico que van a ser muy beneficiosos para usted. Así que siga adelante, mi querido Géminis. Y en los sentimientos también habrá la bienvenida de personas que hace mucho tiempo que usted no ve, pues esta semana viene con todo eso sentimentalmente para poder aprovechar la vida familiar y sentimental. En la salud todo tranquilo, sin complicaciones. Inicia un nuevo mes. ¿Cómo le va a ir a cáncer, Susy? El elemento de agua, mi querido cáncer, el número de la suerte es el 7 y el 8. El color favorito es el platinado. El día especial es el día jueves y está regido bajo el planeta de la luna. Mi querido cáncer, aproveche las oportunidades que le da el universo porque usted está de suerte esta semana, mi querido cáncer. Hay noticias que van a venir económicamente, financieramente y profesionales. Así que mi querido cáncer, brille como usted lo sabe hacer. Y en el aspecto de los sentimientos también habrán novedades muy hermosas en la vida sentimental. Quizás tendrá el encuentro de familia, de personas conocidas o alejadas, pues esta semana usted tiene que recibirla con mucho afecto y mucho cariño. Y en la salud cuidarse mucho es muy importante. Gracias, Susy. Qué lindo. Más adelante, si usted no le ha tocado su signo, tiene que...